Luego de que el actor Arturo Peniche reveló la separación de su esposa, se dieron todo tipo de comentarios pues en su entrevista se le veía muy desesperado y a la vez angustiado con lo que pasaba con Gabriela Ortiz. Por otra parte, la revista TV Notas divulgó una información en la cual aseguraban que los motivos de esta separación serían los celos de la esposa de Peniche. Estos celos se habrían provocado supuestamente porque Charisid pasó la cuarentena al lado de Arturo juntos en el rancho y estaría todo el tiempo provocando al actor andando en bikini. Ante esto Peniche reaccionó diciendo. También me querías hacer otra pregunta y te la voy a contestar. Yo, Arturo, es triste que una revista ataque a la mujer, denigre a la mujer y sobre todo le levante falsos. Sí, es un daño enorme. A la mujer no podemos hacerle daño, tenemos que respetarla porque creo que hasta en esa revista tienen madre algunos y otros no la tienen. Recordemos que Charisid es la suegra de Brandon Peniche y por eso la cercanía con el actor. Por su parte, la actriz dijo que esto era totalmente falso y procederá a demandar a la revista, pues no es la primera vez que hablan mal de ella y que no es justo que esto siga pasando. ¿Piensas que las revelaciones de la revista son ciertas? Déjanos tus comentarios. Y si te gustó el video, suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos videos.